Chau tous, cazoletas de par motier de bacalao. Primero caramelicé mis pimientos asados con azúcar panela. Luego incorporé mi lomo de bacalao previamente cocido en un courbouillon. Tienes todos los detalles en la web, busca caldo corto. Le di un último toque de vinagre de Jerez reserva y durante un minutito a fuego muy lento amálgame los sabores. Luego distribuí en cuatro cuenquecitos. Tú puedes hacer un plato a tu medida, ¿de acuerdo? Y cubrí todo con puré de patatas aromatizado al azafrán. Y el último toque, ya sabes, del chef aquí. Si yo no quemo nada, parece que no he cocinado. Este bacalao es una delicia, es bacalao de autor. El barquero gourmet, acuérdate, a mí es que me encanta, me chifla. Lo hacen muy bien. Y voilà, bon appétit.